La Policía de la Provincia del Neuquén informó que se encuentran abiertas las inscripciones para aquellos jóvenes que deseen ingresar a las tres carreras que posee la institución, la de cadetes, la de aspirantes a agentes y agentes penitenciarios. Al respecto, la Superintendente de Apoyo y Servicio, Comisario Mayor Rosana Bello, informó que este año ya estamos reclutando para los cuerpos de seguridad en los cuadros de oficiales, agentes y cuerpo penitenciario. Lo característico de este año es que también vamos a abrir inscripciones para agentes técnicos de oficio, aquellas personas que tienen especialidad en alguna actividad que también se realiza en nuestra institución, como comunicación, informática, construcciones, mecánica, y a mediados de año vamos a reclutar agentes de seguridad con especialidad en tránsito. Con la apertura de los nuevos centros de monitoreo, también fue necesario sumar personal calificado, agentes técnicos que estén especializados en el seguimiento de las cámaras, destacó Bello. Desde el área de reclutamiento y selección indicaron que los requisitos para ingresar a la fuerza son Escuela de Cadetes, ser argentino, nativo o por opción, tener entre 17 y 25 años para cadete de policía, egresando como oficial ayudante, poseer estudios secundarios completos y aprobados sin adeudar materias al momento de inscribirse, aprobar examen físico, médico y psicológico, no poseer antecedentes policiales ni penales, presentar la constancia de registro provincial de deudores alimentarios morosos y la constancia del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, Ley Provincial 32-33. Escuela de Penitenciarios y Agentes de Seguridad, ser argentino, nativo o por opción, se pueden inscribir ambos sexos, es necesario tener entre 18 y 28 años para agente de seguridad y hasta 30 años para agente penitenciario, poseer estudios secundarios completos y aprobados, reunir las condiciones físicas y psicológicas establecidas por la Policía de la Provincia del Neuquén, no poseer tatuajes en zonas visibles con uso regular de uniforme, constancia del Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos, constancia del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, Ley Provincial 32-33. La modalidad es presencial, internado y tiene una duración de un año. También se encuentra abierta la inscripción para miembros de otras fuerzas de seguridad con asiento aquí en Neuquén o de otras partes del país. Ante cualquier consulta, las y los interesados se pueden acercar a las oficinas de reclutamiento que funcionan en cada dirección de seguridad distribuidas en todo el territorio provincial o ingresar a la página www.policiadelneuquén.gov.ar consultas telefónicas al teléfono 299-45-7199-2 o al 63-01-260. El gobierno de Neuquén aseguró transparencia y seguridad jurídica en la Estación Espacial China. Con relación a la Estación Espacial ubicada en el paraje Quintuco, en proximidades de Bajada del Agrio, que por estos días es motivo de debates en medios regionales y nacionales, el gobierno de la provincia de Neuquén sostiene que es imprescindible garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y acuerdos establecidos. También que debe asegurarse la máxima transparencia en el desarrollo de las actividades que son objeto de dichos acuerdos. De frente a la sociedad argentina en general y la sociedad Neuquén en particular, deberán realizarse de ser necesarios todos los controles pertinentes por parte del gobierno nacional argentino para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar al mismo tiempo que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada. Desde que asumió este gobierno, tiene un inquebrantable compromiso de transparencia con la sociedad toda y este caso no escapa a esa premisa, aseguró la Secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves. Junio entran en circulación los nuevos billetes. El Banco Central de la República Argentina confirmó que los billetes de 10.000 pesos y 20.000 pesos estarán disponibles para el público a partir de junio del corriente año. El objetivo de la medida es agilizar las transacciones en el contexto de alta inflación que vivió el país en los últimos años. Además, se busca reducir los costos de producción y acortar los plazos de impresión. El billete de 10.000 pesos tendrá la figura de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle, heroína en la Guerra de la Independencia. Mientras que en el de 20.000 pesos estará Juan Bautista Alverdi, quien sentó las bases para elaborar la Constitución Nacional en 1853. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Sábado 6 de abril, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 21 grados, mínima de 13 grados, vientos a 10 kilómetros en la hora, con ráfagas de 12 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales, 1014. Domingo 7 de abril, cielo mayormente cubierto, temperatura máxima 23 grados, mínima de 9 grados, vientos a 9 kilómetros en la hora, con ráfagas de 19 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales, 1011. Lunes 8 de abril, cielo con algunas nubes, temperatura máxima 19 grados, mínima de 12 grados, vientos a 30 kilómetros en la hora, con ráfagas de 52 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales, 1012. Farmacias de turno, hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Mavil, en Avenida Roca, 515. Y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Zapala, en San Martín, 340. ¡Gracias!